Y cuando Cristo resucitó a Ismael, no resucitó igual, porque resucitó glorificado, resucitó con una nueva divinares que no tenía en su viejo, cuando no había en su cuerpo humano. Y así también nosotros cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él, morimos al viejo hombre y somos levantados, ¿qué? Un nuevo hombre y debemos exigir una nueva manera de qué? En mí, ahí es donde se cumple Colosenses 3.3, habéis muerto y tu vida está escondida en Cristo Jesús, ahí se cumple Gálatas 2.20, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo, yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿dónde? ¿Dónde se mete Colosenses 3.5? ¿Hacer qué? Morir, morir, lo tenerá de vosotros. Pues a eso vamos, si suena, ¿verdad? Y no es lo que dice Romano 6.5, mira lo que dice aquí. Porque si fuimos plantados, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su, ¿qué? Resuvención. Siguiendo de Jesús, sabiendo eso, que vuestro, ¿qué? Viejo hombre. Quizás a este punto alguien dice, ¿dónde sacan esas palabras de viejo hombre? Vía la manera de, pues está en la Biblia. Lo que Pablo te acaba de decir, lo que él te acaba de decir aquí es, ¿qué dijo en el versículo 2? El 3, no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su qué? Muerte. Lo que está hablando ahí, es el viejo qué? Hombre. Y aquí lo explica en el versículo 2.6. Sabiendo de eso, que vuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué? Juntamente con Él. Ahí te lo ponen bien plano. ¿Qué dijo en el versículo 2.6? Juntamente con Cristo estoy crucificado. Crucificado, lo dijo aquí también Romano. Él nomás va a enseñar. Está hablando de la qué? De la misma cosa. Pero aquí te va a dar más información. Dice, sabiendo de eso, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. Oh, ¿a qué? El pecado. Antes de venir a Cristo Jesús Ismael. A lo mejor no lo sabías. A lo mejor nadie aquí lo sabía. Pero antes de venir a Cristo, ¿quién nos mandaba? Aquí te dice en el versículo 2.6. Para que no sirvas más. No dice el diablo. Dice, para que no sirvas más al qué? Al pecado. ¿Quién te mandaba antes de venir a Cristo? El pecado. ¿Y sabes dónde el pecado tenía ese poder? En el viejo qué? Con el hombre. Pero a veces creemos que nuestra lucha más grande es con Satanás. Y yo no estoy diciendo que no tenemos una lucha con Satanás. Si la tenemos. Pero lo que te va a enseñar a Romanos 6.7.8. Tienes una mucha más grande lucha. ¿Por qué? Ah, ya. Con el viejo hombre. Porque fue el viejo hombre que le abrió la puerta. ¿A quién? Al pecado. Ah, al Satanás siempre. So aquí te está hablando Pablo. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice que el cristiano no debe de servir más al pecado. Por eso dice en Colosenses 3.5. Hacer que morir los terrenales de nosotros. Pero mira lo que va a seguir diciendo Pablo. Versículo 7. ¿Qué dice ahí en Romanos 6.7? Porque el que ha muerto. El que ha muerto. El que ha muerto. Ha sido justificado del pecado. Ok. Porque el que ha muerto. Ha sido justificado del pecado. El que ha muerto significa. Morirte al viejo ¿qué? Hombre. Hermano. Ismael. Si tú le das una patada a alguien vivo. Vas a recibir una reacción ¿verdad? De esa persona vivo. Sí. Porque está vivo. Pero si tú le das una patada a alguien muerto. Algo muerto. ¿Van a reaccionar? No. Están muertos. Y lo que significa aquí es. El que ha muerto. Ha sido justificado del pecado. Pero el viejo hombre debe de estar ¿qué? Muerto. No debe de tener poder sobre nosotros. Pero nota lo que va a decir Pablo. Y si morimos con Cristo. Versículo 8. Creemos que también viviremos con Él. Ahora quiero regresar de pataza. El versículo 8 se conecta patraz con el versículo 4. Y te lo voy a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos. En vida ¿qué? En vida nueva. No dice un día andaremos. Dice andemos ahorita. So, está hablando de tener una nueva caminada ahorita. Y el versículo 8 dice. Si morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. No está hablando un día y al encierto en el futuro. Está hablando ahorita. En la gloria del Padre. En la gloria del Padre. En la gloria del Padre. Viviendo una nueva vida. Como dijo Pablo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Eso no es para la gloria que viene. Es para ahorita. Debemos de vivir con Él. Ahorita. Debemos de andar en una nueva vida. Ahorita. Si somos cristianos. Y vivimos con Cristo. Y para Cristo. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Dice. Sabiendo Cristo. Habiendo resucitado de los muertos. Ya no qué. Ya no puede. Ya no puede. La puede tener. No sé qué. Enseñoría. Va a ser la luz. Perdón. Ya no se enseñoría más. De Él. O sea. Cuando Cristo resucitó. Los muertos. Ismael. La que le dicen en hebreos. Él nunca va a morir otra vez. Porque. La muerte ya no tiene poder. Sobre qué. Sobre eso. Bien. ¿Quién tenía poder sobre ti. Sobre mí. Antes de conocer Cristo. El pecado. Pero ahora. Que hemos resucitado con Cristo. Y morido. El pecado. El pecado. El pecado. No debe de tener que. Sobre nosotros. Poder. Poder sobre nosotros. Anota lo que va a seguir diciendo Pablo. El versículo 10. ¿No puede leer? Porque. En. ¿Cuánto? Murió. Murió la. Al pecado. Al pecado. Murió una vez por todo. Más en. Cuánto vive. Para Dios. Eso es Cristo. ¿Verdad? Nota lo que dice el versículo 11. Así. También. ¿Qué? Vosotros. Considerados. Muertos. ¿A qué? Pero vivos. Para Dios. En Cristo Jesús. Señor. ¿Qué? Bueno. Aquí. Bien importante. Versículo. Dice. Cristo resucitó de los muertos. Y así. La muerte ya no tiene poder sobre él. Y. La muerte ya no tiene poder sobre él. Murió. A eso. Y ahora vive para Dios. Esto está muy similar a lo que dice Pablo Gálatas. Ya no hubo yo. Más Cristo es de mí. Y la vida que ahora vivo. La vida. Por la fe. En Cristo. Jesús. Pablo está diciendo. Tengo una nueva manera. De vivir. Y la vida que ahora vivo. ¿Es para quién? Es para Cristo. Y nota lo que dice el once. Así también. O sea. Así como Cristo. Así también vosotros. Nota. Necesitamos expresar eso. Considerados. Muertos. ¿Al qué? Al percambio. Nunca has oído alguien. Ismael. O nunca has oído una frase. Vamos a decirlo con unos padres. Es que tienen un hijo. Una hija. El hijo o la hija. Ha querido una vida. Que le trae desotra. A la familia. Y. Y. O es el mamá o la papá. Decir. No. Yo no tengo un hijo. Mi hijo está muerto a mí. Nunca has oído una frase. Así o algo. Así. Esa persona está muerta para mí. No está. No está. No está. Pero lo que significa es que. Ya no. No tienes. Sentido. Por esa que. Persona. Persona. Y aquí está diciendo Pablo lo mismo. Y nos está dando nosotros Ismael. Y dice. Vosotros. ¿Quién es vosotros? Vosotros es. Juan Marcos. Ismael. Eloisa. Mari. Isabel. Elena. Lulu. Ruth. Martín. Nos está dando nosotros. Ustedes también. Considerados. Considerados muertos al pecado. O sea. Considerate. Tú muertos. ¿Al qué? Al pecado. Acuérdate de lo que dije. Que si le pegas a algo muerto. ¿Va a reaccionar? No. 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 Si tú estás muerto al pecado Ismael. Y viene el pecado y te tenta. Te va a afectar. O no. Porque estás que. Porque estás muerto. O debes estar. ¿Verdad? Ah. Debes estar. Por eso dice la Biblia. Considerate muerto. Al pecado. No dice que el pecado está muerto Ismael. Y entrando ahí. Y en ese detalle. Este. Usted. Oh. Como diría. Hay gente. Que te agrede. Te agrede. Te agrede. Y a todos ustedes. Quieres responder igual. Ah. Pero a veces. Y por qué quieres responder igual. Porque todavía. ¿Quién está ahí dentro de ti? El viejo hombre. El viejo hombre. Ahora acuérdate. El viejo hombre está aquí. Muerto. O él está. Sí. ¿Verdad? Pero en ocasiones. A veces. Somos humanos. Y. Y. Yo me. Si yo te digo. No sé si no. Bueno. Lo digo por experiencia. Yo nunca. Nunca. Desde que estoy ahorita. Te conozco. Como tú dices. Me abajo en el canal. No quería decir esto. Pero lo voy a decir. A usted cabrán. Ya. Este. En el restaurante donde voy yo siempre iba y no bajaba mi Biblia. Pero ahora no. Ahora ya. Abajo la Biblia. Me puedo manejar. Y. Pues. Me atiende. Y toda. Y como mi música. A veces la pongo. A veces no. Pero. Hay gente que no le parece. Y. Ya. Una persona me insultó. Me insultó. O sea. Que apagara. Porque yo estaba oyendo. Y yo. Pues. En lugar de. En lugar de. En el que no te amaba. O sea. Y me puse a poner al. Al fruto. Y entonces. Y ahí. En mí. Se vino el pensamiento. No hace que no nada. Y. Sí. Sí. Me iba. Me iba. Me iba a pegar. ¿Verdad? Este. Me iba a. 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 Pero. Se vino. Y entonces. Yo me pare. Pero. Miró para abajo. Y miró la Biblia. Como que se. Como que se. Tú. Entonces. Pero. Yo estuve mal. Porque. Porque hubiera dicho. Pues. Que se te ama. Pero. Nos cuesta. Ah. Y. Me gustó lo que dices. Quería decirme. Sí. Pero algo te dijo bien. No va a estar mal. Y hoy siempre hemos visto. O sea. Las caricaturas. Una película. ¿Verdad? Donde alguien tiene un angelito. En un hombro. Y un diabito. Acá. ¿Verdad? Pues. Realmente no es un angelito. Ni un diabito. Es el viejo hombre. ¿Y el qué? El nuevo hombre. Que te da el nombre. Ese sí. ¿Verdad? Ese es el nuevo hombre. Pero el viejo. Dice. No. No te dejes. No te dejes. ¿Verdad? Ese es el viejo. ¿Qué? El viejo hombre. Y nota lo que dice aquí Pablo. Así también vosotros. Considerados muertos al pecado. Es bien importante reconocer. Como dice. Tú necesitas considerarte muerto al pecado. O sea. Que el pecado sea muerto para mí. Pero no dice Pablo. Que el pecado está muerto. Primera de Corintios 15. Y se te dice. El pecado va a seguir. El pecado es uno de los últimos enemigos. Que va a ser destruido. Pero. O sea. Como dice. Que hay que morir. Por acá. Entonces. Si te insultan. Y si esa gente sigue. Si sigue. O sea. Tienes que dejar. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver aquí. Así también vosotros. Considerados muertos al pecado. Pero vivos. Pero vivos. Para Dios. En Cristo Jesús. Señor. ¿Qué? Nuestro. Entonces. Es muy importante reconocer. No. Reine. Pues. ¿Verdad? ¿No qué? No. Reine. Pues. El pecado. En nuestro cuerpo. ¿Qué? Mortal. ¿Qué dijo Pablo? Conocences crecido. Haced. Morir. Lo. Terrenar. En vosotros. Nosotros. Y no. Sinceramente. Este. Se siente un mal. Porque. O sea. Lo que estaba. Hablando. Este era uno. Yo soy cristiano. O sea. Soy cristiano. Tú. Yo escogí un monocristo. Y. Todavía. Alguien. Atragan. Como que no está bien. Ya. Ya. No. No reine. El pecado. Es un cuerpo mortal. De modo. No. Que. Lo. Obedezcas. En sus. ¿Qué? Con justicia. Ahí. Cuando estás ahí. En el restaurante. No. Tregues. No. Tregues. Aquí está la Biblia. ¿Qué está haciendo tu cuerpo mortal? Aquí tu cuerpo mortal. En el doce. Es lo mismo que el viejo hombre. Es lo mismo. Está hablando el mismo hombre viejo. Que te está. No te dejes. Eso te está soplando. Está oído. Sus concupiscencias. ¿Verdad? Eres hombre. No te dejes. ¿Verdad? Enséñale. Que nadie te habla. Así a ti. ¿Verdad? Y si tú. Ismael. No estás muerto. A ese viejo hombre. ¿Qué va a pasar? Viva. 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 Va a ser algo que no eres. Y pues. La verdad. Pues. Está mal. O sea. Porque. Pues. Pues. Yo me imagino una que. Ya con cinco años de especialismo. Todavía sigue peleando. Alrededor de. De. Tus amistades. Por allá. No. Qué único. Es algo. Bien importante. Vamos a notar el versículo 12. ¿Cómo comienza? No te reines El cristiano se va Se va a tropezar cada vez cuando Pero ya es un problema Si te estás tropezando Todas las veces Y no hay nada de cambio en ti Luego si hay una que Hay una gran problema ahí Por eso dice No reine Si, 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 si La misma cosa Sigue pasando contigo Hay algo mal Hay algo mal ahí Porque quien está reinando El viejo hombre está reinando en ti Todavía nadie te puede mirar mal Porque te sientes con el ojo Y le dices algo Y no has aprendido en 15 años ¿Por qué? Porque el viejo hombre todavía Todavía reina en ti Todavía Si alguien te insulta Una vez Ya te quieres pelear ¿Por qué? Porque todavía está reinando ¿Qué? El viejo hombre en ti Porque todavía no has aprendido Hacer Morir Lo que es Lo terrenal De vosotros Pero No, si pasó Se siente uno Se siente uno mal O sea Cuestión de De eso lo que está hablando Pues es lo Lo que hoy se vive Hoy en día Y pues La verdad Hoy se invita mal No No más con él Pasó con otro también Y pues Es un Como le dije A veces hay gente Muy cargada De acusiva Entonces La gente En vez que es Cargada De acusiva A veces te llenan Y te llenan Y te llenan Y no quieres explotar Pero explotas Si O sea Con lo que yo Luego dice Pues si O sea Tan bien como hombre ¿Sabes ese señor Como hombre? Y Y De repente O sea A mí me pasó eso Eso no Otra cosa también Es igual Y es que De pura tristeza Cuando fui Y dormí en la casa O sea Porque Me sentí mal Y Ahí fui Yo a los Y Dice Yo Quis Ya No Debo hacer eso Y no Debo hacer O sea Está mal Está mal Pero Yo le estoy diciendo Que desde que Estoy viniendo aquí Me han pasado cosas Cosas Porque La verdad No lo requer O sea A veces Quisiera decir No ya Pastor O ya O que me hagan Por mí O O sea Pero Yo tengo que seguir En las Buenas En las Madras Tenemos que seguir Tenemos que seguir Adelante Ya Eh Notas 12 Dice No Obedezcáis Sus Concupiscencias ¿Verdad? No Obedezcáis Sus Concupiscencias El Jehová Pecado Esa es una cosa Pero también Nota lo que dice El 13 ¿Qué dice El 13 Ismael? Ni tampoco Presenteis Vuestros Miembros Al pecado Como instrumento De Iniquidad So me gusta eso Porque necesitamos aquí Dice Miralco La Biblia nos enseña algo La Biblia nos dice No Obedezcáis Al viejo Hombre En sus Concupiscencias No te debes No te debes ¿Verdad? Yo me acuerdo Un día Estaba ahí Mirando Mirando La Noticia Y miré Un hombre Que estaba En una En una Cantina Los señores En la Noticia Y ese hombre Va Y está caminando Y pues Así como Gente ¿Verdad? En la Cantina Pues Estaba Romando Este Y luego Se levantó De su mesa Y fue Camino Y cuando camino Le pegó Se topó Con alguien Pero No se sabía Si era Red o No Pero Y luego El hombre Que Que Se topó Con El No te Era Muy grande Es Mucho más Grande Que él Y el Hombre Más Grande Se volvió Para atrás Y nomás Le dijo Al Hombre Se miraba En la Cámara Porque Lo Se Era La Noticia Que Oye Y Digo ¿Qué Pasó? Pero Luego El Hombre Grande Se volvió Para atrás Y comenzó A caminar Nomás Le quería decir Cuida Donde Estás Caminando Y se volvió Y comenzó A caminar El hombre Al otro lado Pero Este hombre Ahí Ahí Yo Ahí Yo Lo Lo Hizo Que Este hombre Está Bien Grande Ahí Yo Lo Digo Ok Perdón Y Sigue Caminando Pero Pues Lo Hizo Este otro Hombre Cuando El hombre Se Volvía Y Comienza A caminar Se Mira En la Cámara Que Viene Y Le Hace Así A La Espalda Y Comienza A A Y La Cámara Comienza A Hablar Y Gritar Y Pues Y Le 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 Un 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 Canto A A Un Hace No Le Hizo Nada Porque Era Mucho Hace Que Y Lo Hace Le Espera Y Pum Lo Tomó Y Dije Yo Taba Y Le Dije ¿Por Que Hizo Eso Ese Hace 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 No Hace Hace Y Le Hace 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 Y Quiero Que Notes Lo Que Dice Roman 5 6 Licencias Ni Tampoco Presentes Vuestros Miembros Al Pecado Dice No Pongas Tus Miembros Esos Miembros Tus Manos Tus Ojos Tu Boca No Los Pongas En La Posición Para Que El Llevo Hombre Los Use Para Hacer Algo Que No Deben Ser Eso Como Decir En Israel Si Yo Vengo Y Yo Te Comienzo A Decir Algo A Ti Te Comienzo A Echar Echar Buenas Maldades O Algo Tu Tienes Una Opción Puedes Quedarte Ahí Conmigo Y Probablemente Te Vas En 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 Y Que Estas Haciendo Estas Presentando O Estas Poniendo Tu Boca Ahí Para Que Me diga Cosas Para Tras En Vez De Hacer Lo Que Debes De Ser Como Cristiano Cállate Retírate Retírate De De Una Para No Dejar La Oportunidad Al Viejo Hombre De Usar Tus Labios Para Decir Algo Que No Se Decir Para Usar Tus Manos Para Hacer cosas que no se deben de hacer Pablo está diciendo retírate y que si no presentaos vosotros mismos a quien? a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia pero que hombre no quiere que te retires no te dejes no te dejes y así es como cristianos que porque todavía quieren agradar a quien? al viejo hombre y no quieren agradar a quien? a Dios son Pablo dice aquí algo muy importante no obedezcas las concupiscencias de mi hombre pero tampoco te pongas en una situación donde presentas tus miembros para hacer la palabra verdad? y es lo que está diciendo el apóstol ahora seguimos leyendo y este pasaje es un pasaje el 14 bien importante porque la pregunta aquí viene y por qué el viejo hombre por qué el viejo hombre todavía se levanta y reina o todavía se levanta debe de estar muerto verdad? el viejo hombre debe de estar que? muerto pero por qué todavía se levanta? por qué todavía el cristiano batalla con estas cosas? Pablo te lo va a decir y te lo dice bien claro en Romanos 6 14 es una cosa que tratamos de enseñar aquí en la iglesia es una cosa que he tratado de enseñar por años en la iglesia uno lo pesca más rápido que otros pero ahí vamos lo dice su nombre y nota lo que dice en Romanos 6 14 no lo dice en Romanos 6 14 Romanos porque el pecado no se enseñará se enseñará 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 de vosotros ¿de quién está hablando Pablo? de cristianos ¿puede un cristiano vivir una vida donde el pecado no se enseñare en él? ¿es posible? ¿sí? Pablo te lo acaba de decir Pablo no te dice lo que nunca vas a pecar te está diciendo que el pecado no se va a qué enseñará de vosotros no va a reinar en ti y es lo que dice pues si es posible pero ¿cómo es posible? te lo dice aquí Pablo ¿qué dice? pues no pues no este es estáis bajo la ley sino bajo la gracia para que el pecado no se enseñoreye de ti o sea que te mande que 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 tratas de agradar al viejo hombre no se enseñará la ley con tu propia decisión con tu propio entendimiento es lo que según pues vamos a ver lo que significa eso pero Pablo aquí dice si quieres vivir una vida donde el pecado no se quiere el Señor es es ti es ti Pablo dice vale más que estés bajo gracia porque dicen porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no está está bajo ley sino bajo ¿qué? gracias pero también lo podemos decir de otra forma si quieres vivir una vida donde el pecado reina en ti luego ponte bajo ¿qué? ponte bajo de solo vamos a decir una vez más para hacerlo claro si tienes una vida bajo ley vas a vivir una vida donde el viejo hombre siempre te va ¿qué? te vas a reciendo siempre vas a oír esa vocesita no te dejes no te dejes no me dejes siempre la vas a escuchar siempre vas a sobre desear porque estás bajo ¿qué? ley pero si estás bajo gracia ¿qué? ¿no? ¿qué es? ¿cómo? pues vamos a ver se va a explicar la Biblia se va a explicar lo que dice Pablo eh y notamos algo eh el viejo hombre Israel como cualquiera cosa necesita comida ¿verdad? cuando viene esa crisis el viejo hombre se murió ¿verdad? pero yo trabajaba en el hospital muchos años como enfermero y yo tenía muchas personas en el hospital eh que yo miré morirse y como enfermero pues cuando eso pasa eh hay un código digo que tienes que poner y se viene un grupo viene viene eh un doctor vienen los enfermeros vienen vienen otras personas y y lo que hace Ismael es que tratan de revivir la persona y yo he hecho eso muchísimas veces porque trabajaba en un piso de de cuidado del corazón ah donde había mucha gente bien mala y miren mucha gente morirse y también miren mucha gente que que revivimos pero es algo interesante porque en la hospital se usa algo cuando alguien se muere o pasa y lo pesca rápido venimos y primero les damos medicina por la vena y esa medicina es como eh eh un líquido una una medicina que como te da un toque adentro para tratar de comenzar tu corazón y luego lo que todos conocen es que te ganan unas cositas unas ah ay unas planchas unas planchas y les dan toque al muerto para tratar de que revivirlo y sabe lo que pasa y lo lo vi yo muchas veces en la hospital le dieron los toques y de repente ahí la diña tu 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 y la persona revivió pues tu viejo hombre murió cuando murió cuando entregaste su vida aquí a Cristo a Cristo juntamente con Cristo estoy bien justificado pero la vida aquí te acaba de decir algo que el viejo hombre lo que le da vida al viejo hombre es que porque el viejo hombre del pecado van juntos el pecado o el viejo hombre del pecado no se ignorará de vosotros pues no estás bajo la que ley ¿sabes lo que es la ley? es las planchas que vienen a tu viejo hombre y ¿qué pasa? revives revives el viejo hombre hey Israel haz eso no crees hey hey padre hey mira para allá mira para allá ¿cómo revivió el viejo hombre? la ley lo revivió o la revivió y eso es lo que Pablo es lo que Pablo va a hablar en lo siguiente y pues ya se nos acaba el tiempo hoy para hablar pero vamos a comenzar la semana que viene ¿qué le da vida al viejo hombre? la ley y si tú te vas pegando con pecado con el viejo hombre si todavía no puedes hacer morir lo terrenal en ti es porque la ley revivió a alguien en ti que no debe de estar reviviendo eso debe de estar devuando la gracia debe de estar muerto porque debe de estar bajo la que? bajo la gracia bajo la gracia te vas a dar cuenta que muchas veces si te pones bajo la ley y no bajo quien y no bajo la gracia pero de eso vamos la semana que viene por esta semana le vamos a decir a ustedes Dios me bendiga que pase una buena noche y mañana los miembros aquí del Templo Bíblico los esperamos aquí en la iglesia para que